Hola gente querida, ¿cómo están? Espero se encuentren como siempre, muy muy bien. Andux comentando y voy a seguir con esto de Fallout 4. Voy a seguir donde lo había dejado anteriormente. Creo que este vendría a ser como el capítulo 21 o 20, sinceramente no recuerdo bien. Estamos haciendo la misión que se llama Marea Sangrienta. Que tenemos que eliminar al líder de los tramperos. Que justamente lo tenía como si fuese en un faro, como por allá adelante. Estaba el tipo en un faro como por allá arriba. O estoy apuntando por allá, por el otro lado. Este, este de acá. Así que tenemos que, estábamos investigando todo esto. Looteando lo que había para lootear en este sector. Eso está repleto, lleno de enemigos. Así que eso es lo que voy a estar haciendo ahora mismo. Y voy a ver si me queda un poquito de tiempo para seguir con la misión principal de Far Harbor. Que estamos haciendo, obviamente, el DLC Far Harbor. Que se llama, creo que estaba por acá atrás. Pan Comido. Se llama la misión principal de este DLC. Estamos haciendo como unas especies de misiones que son secundarias. Pero que a la vez son principales de esta zona. Que por ahí pueden llegar a afectar la misión principal. O nos puede ayudar con la misión principal. Como sabemos, tengo la perk, tengo, digamos, la will de Sigilo. Y voy a intentar aprovecharme de ella. No sé si habrá gente por acá. ¿Tiene pinta de que sí? Como que estaría ahí arriba. Sí, 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 me escuchó. Como que está acá arriba el tipo que tengo que matar. Está allá arriba. Pensé que acá iba a haber más gente. Pero... Se ve que no. Bien. Podemos seguir escalando esto, ¿eh? Caja de metal. No hay nada. Ay, me... Uy, me cagué todo. Pensé que era alguien... Pensé que era un enemigo. Pero no, tenemos las escaleras por acá. Y por acá también. Voy a ver si puedo subir. ¿Por acá? Ahí se vería al chabón que está de espaldas. Así que podemos aprovechar eso. Voy a lootear esto. Voy a ver si puedo intentar que no me vea. Douglas se llama. Así le hacemos un por 10 de daño. Perfecto. Le sacamos un cuarto con la perk de vida. Bastante damaje. Y acá vamos a meterle un par de críticos. Y creo que... A menos que se tome un steam pack... Creo que está muerto, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Eliminamos al líder de los tramperos. Y tenemos que volver con Casey Dalton. O lo sinta misteriosa. Y estoy en peligro, ¿eh? Bien. Tengo que escuchar o lo sinta misteriosa. Lo voy a dejar ahí. Y voy a ver por qué estoy en peligro. Debe haber más enemigos, ¿eh? Qué puedo tirar porque estoy repleto freno de boca. Esta voy a tirar. Estoy escuchando enemigos. No, pero están abajo de todo. Abajo de todo están. Ok. Voy a piquear o lo sinta misteriosa. Y voy a escuchar qué es lo que dice. A ver. O lo sinta... Pará. Esperá, espera, espera, espera. O estaría en otros. En la H. Mirá la cantidad de cosas que tengo. O lo sinta... Mecanista... John... O lo sinta... O lo sinta... Misteriosa. Vale, es definitivo. Estoy jodido al 100%. Puta niebla. Lo suyo es que un faro fuera fácil de encontrar, pero aquí no. Nunca he visto una niebla así. Es increíble que me dejaran convencer. ¿Cómo iba a saber que esa mujer no estaba loca? Empiezo a pensar que se ha inventado toda la historia para llamar la atención. Acabaré con un trampero para vengar la muerte de su esposo. Parecía un trabajo fácil. Ojalá no me hubiese acercado a esta isla dejada de la mano de Dios. Mierda, se acerca algo. Y termina la olo sinta. Como que ya la vieja había alquilado a un asesino para que... Para vengar la muerte, pero se ve que no tuvo... Efecto hasta que llegamos nosotros. Lo bueno de todo es que tenemos un ascensor ahí mismo. Y creo que no hay más nada acá. Es fortalecido. Pierna izquierda. Fibra de vidrio. No tiene pinta de haber casi más nada. A menos que encontremos al manaque del isleño. Probabilidad en bats un 5% más alta contra animales a los que te enfrentas. ¿Ves? Estas cosas a mí me gusta explorar bien porque siempre, siempre, siempre encontramos algo de eso. Como por ejemplo este loot ahí que estaba medio escondido. Notas de Douglas. Estas otras cosas. He pillado varios de mis muchachos robando parte del botín de aquel comerciante. Tuve que pegarle un tiro a uno para que el resto aprendiera. Esta vez solo a la pierna. Metí todo en un baúl y lo colgué de una red de pesca de... Falta la otra parte, eh. Hmm. ¿Ves? Es... 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 Por eso me gusta... Tomarme mi tiempo y explorar todo porque por ahí hay cosas que a lo mejor vos ves que a lo mejor no tienen... Decís no hay nada acá pero si mira por ejemplo llave de Douglas. El tema es lo siguiente Esa llave de Douglas ¿Qué es lo que abre? Es una muy buena pregunta ¿Qué es lo que abre esa llave de Douglas? ¿Alguna puerta o algún cofre? No, no tiene pinta de que esté por acá Debe ser del cofre que está mencionando La nota que encontramos Así que lo que voy a hacer Voy a bajar Me voy a agachar para ir invisible Porque acá sí Me vio el hijo de su buena madre ¿Cómo hizo para verme? Porque acá sí que está lleno de enemigos ¿Hola? Para que acá sí estamos hasta las manos Se cayó ese tipo ¿Te puede morir? Gracias Tiene casi 80% para pegarle en la cabeza Amigo O sea En Bats Casi un 80% en pegarle la cabeza Y guerra a la mayoría Gracias por morirte Pozo radioactivo Robar Estimulante Puño americano Por 2 Nada más Pozo radioactivo ¿What? Chapa Munición del 38 Obviamente que vamos a lutear todo Nada más Tiene pinta de que el cofre Debe estar por algún sitio de acá Porque parte de la Parte de la nota Decía como que Había escondido el cofre Caja de metal Célula de fusión Granada Mira Es muy Buen Escondite Bien Ahí había Un Uy El agua está llena de radiación Ahí está Y para eso se arriba la llave de Douglas Mira Misil Munición Munición Voy a piquear todo Ahí estaba el baúl Y necesitábamos Sí o sí La llave de Douglas Para abrirlo Espera que piqué todo Y tengo que tirar cosas Porque estoy Pero sumamente Voy a tirar esto Capucha de cazador también Gafas de sol Voy a tirar la mierda Sombrero de mortaja No puedo No puedo tirar eso Traje protector Uniforme de hermandad Pierna derecha de metal Armas Granada Granada Mira Puño americano Si lo vamos a tirar A la mierda Rodillo de mazar Uy Esta arma pega bastante Lanza llamas Táctico Calibre Esto lo voy a tirar A la mierda Nos quedamos en 52 Y podemos A lo mejor Comernos esto Y ya estamos Si lo que voy a hacer Voy a Sacarme La radiación Porque tengo radiación Para tirar por encima Bien Prácticamente Este sector Estaría Completado Ahí aparece Completado Y nos podemos Libremente Tepear De nuevo A la base Si 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 Nos vamos a tepear A la base A entregar la misión Y de paso Voy a Empezar La misión Principal Por así decirlo El rifle El rifle de palanca Es un arma De gran calibre Diseñada Para matar Incluso Los animales Más grandes Hasta el momento Tema de historia Me Es Más o menos No Espera ¿Cuál era La que tengo que ir a hablar? Creo que estaba allá Con esta ¿Qué clase de persona Dispara un hombre Por deporte Esos tramperos Pueden irse al infierno? El trampero Que mató a tu esposo Está muerto Entonces se ha acabado Por fin Todas las vidas Arrebatadas Todas las deudas Al fin Se han saldado Y no fue Un hijo de Far Harbor El que le hizo frente A la isla Y vengó La estirpe De los Dalton Fuiste tú Alguien de fuera Del continente Has escrito El último capítulo La historia Ha llegado a su fin Jamás pensé Que vería este día Gracias Le voy a preguntar Sobre la holocinta Contré una holocinta Del último Que enviaste el faro Creí que la historia Era una farsa ¿Tenías razón? ¿Una farsa? No, no Era cierta Al menos en parte Que también exagera Algunos detalles Sin importancia Puede Pero hay cosas Más importantes Que la verdad No hay más Que verte Has presenciado Los peligros De la isla Y has sobrevivido Has aprendido Una valiosa lección Y más importante La isla También ha aprendido Algo Ya sabe Que no eres De esos continentales Que no saben Encontrarse El culo En la niebla Desde ahora La isla Te respetará Y eso es algo En comparación Con los otros Que vinieron en barco Me alegra Haberte ayudado Espero Haberte devuelto La paz Vaya Si lo has hecho Toda una historia De tener un final feliz ¿No crees? El héroe Encuentra el tesoro Salva a su amada Y cabalga Hacia la puesta del sol Bueno Yo estoy Algo mayor Para subirme un caballo Pero tengo algo Parecido a un tesoro Ojo con eso Se trata de una reliquia Familiar Desde Hace Espera que me acuerde O al menos De una generación O dos Ya no quedas Dalton Con vía Para heredarla De modo Que es tuya Nice La isla Conoce esta arma Vaya que sí Si la empuñas Verás que no eres Moco de pavo Y eso es todo Se acabó Ya puedo conciliar el sueño Sabiendo que me iré a la tumba Sin dejar asuntos pendientes Ya puedes marcharte Mi historia se acabó Y la tuya Me da que se está poniendo interesante Y me da Los objetivos Sangre y reciben 25 puntos De daño adicional Se llama La desangradora Que es tipo Una especie de Gancho De De pescar Armas Consulta Acá yo puedo Ingresar En modo Me viene a hablar este Eres de lo que no hay Nuestra amable ciudad Se empeña en echarte Y mientras tú Sigue ayudando A estos ingratos Tengo curiosidad ¿Por qué sigues? Lo voy a decir Porque sos buena gente Con graves problemas Pensé que os vendría bien Algo de ayuda Te presentas a las elecciones Si es así Nos merecemos a alguien Como tú Aquí casi todos Son unos cabezotas ¿Entiendes? Da igual lo que hagas Para quedar bien con ellos Diantres Si los de alto Tardaron tres generaciones De venderle un Currusco A mi familia Pero hay una forma De que hasta el más Sotozudo Cambio de opinión Aunque es una locura De campeonato Dime más Antiguamente Los líderes Los elegían Como algo llamado El baile del capitán Cuentan las leyendas Que los aspirantes Más duros Coreles y Majeretas Debían Poner un cebo Para traer a lo peor Que la isla pudiera enviarles Cuando el aspirante De capitán Mataba a la reina Miraluk Al raptador De la niebla Lo que fuera Invitaba a toda la isla A un banquete Con la presa Si haces eso Bueno No te nombrarán capitán Pero te ganás El respeto de todos Habrá que convertirse En una leyenda Me parto contigo Hay un antiguo comedero De Miraluk Cerca de Emerald's Coastway Se trata de un Tramo traicionero Junto a la costa De allí Lanzo un trozo de carne De lo que sale Al agua La sangre y las vísceras Seguramente traerán algo Luego espera Me encargaré De que te vea alguien Para que confirme Esos tarugos Que eres de fier Este nos da Otra misión Que se llama Rito de paso Deja carne en el agua Lo que voy a hacer Voy a seleccionar esta Y voy a seleccionar Pan comido Voy a arrancar ya Con Hablar con el viejo Ese que me pide Que es tipo Una especie De misión principal Y casi Casi Que estoy Por pasar De nivel Lo que si me gustaría Es A ver si me puedo Tepear De vuelta Que voy a tirar De ultima Un poco de chatarra Por ejemplo Aluminio Que no me hace falta Lo voy a tirar Cobre y acero Madera Tela Esto afuera Chapas de identificación Afuera Cucharas de mesa Afuera Cuchara de plástico Cuero Despertador Scanner biométrico Esto me sirve una banda Amigo Globo antiguo Peso 3 tiene Tela Plástico Fibra de vidrio Lata de aceite Lata de aluminio Las voy a tirar Lote de pieles Esto me da cuero Medallón de plata Muelle Módulo de sensor Pasta de dientes Pegamento Mágico Esto me voy a tirar A la mierda Listo Ahí estamos mejor Me voy a tepear De nuevo Para Para Commonwealth Y voy a sacar Toda la porquería Que tengo Del inventario Así hago espacio Vuelvo y tomo la misión Y creo que Voy a pasar de nivel Me voy a tepear Bueno en realidad Me podría tepear En cualquier lado Pero me voy a tepear En santuario Los éxitos Al atacar en bats Llenan el medidor De críticos Una vez lleno Podrás lanzar Un ataque devastador Bien Entramos acá Vamos a transferir Guardamos toda la chatarra Y acá Vamos a hacer una cosa En inventario En ayuda Voy a sacar toda la carne Eso lo voy a comer Y voy a Esta carne La voy a guardar La voy a guardar Agua sucia Adictol Acá la voy a guardar Me ayuda Carne 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 De peje sapo Carne en lata Todo lo que tenga 0,5 Lo voy a sacar 0,1 No 0,1 No 0,1 No Fruta silvestre No 0,3 Si Unidad de sangre No Y acá voy a guardar Lo que sea Por ejemplo Los adictol Estas Boludeces Me voy a dejar Obviamente Uno Este imoblante No Esto no Jet Voy a Guardar Me voy a dejar Dos por ejemplo Kit de reparaciones Robot no MedX no Menstat Me voy a dejar Un par Menstat De uva Musculeina Se llama Multifrutas Salvaje Plaga Que lo que es esta Plaga Psycho Voy a dejar Ahí Rad X Voy a dejar Por ahí 18 Rad away Los rad away No Los voy a dejar Los voy a dejar A todos Stale boy Unidad de sangre Bien Ahí estamos Un poquito Más liberado Y el automatrón Ese habla En español Porque si Bien Acá Este lo vamos A desguazar Ah no se puede Desguazar Este tampoco Claro Entonces A guardarlo Podemos guardar Camaleón Y Duelista Y acá Voy a guardar De armas Voy a guardar Esto no Pixman Blade No Rodillo de amas Lo voy a guardar Ese lo voy a dejar Revolver del oeste Lo voy a guardar El instituto Rifle Lo voy a guardar Lanza más A guardar Y ya tenemos Casi 150 De 150 De 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 espacio Nos viene Bastante bien Y ahora si Me voy a volver A tepear Para Far Harbor A seguir La misión Principal Los robots Suelen ser más peligrosos A medida que encajan Daños Cuando tienen los brazos Inutilizados La mayoría cargarán Contra No se que mierda Decida Después Bien Vamos a hablar Lo que nos pide La misión Principal Habla con el viejo Longfellow Mostrar en el mapa Bien Acá está Es Allá The last plank Se llama esto Ahí está el viejo Longfellow A ver que nos dice Según el Capitán Avery Puedes llevarme A Acadia He oído Gresca Por ahí afuera Te has manchado Las manos Jejeje Se acabo De llevar gente A que muera En la niebla El último No pudo seguir El ritmo Y no duró Ni cinco minutos Busco A una fugitiva Unos padres Están preocupados Por su hija Que se escapó Para irse A Acadia Debo encontrarla Todo viajero A Acadia Tiene una historia La tucha Es tan importante Como por morir Por ella No voy a morir Hermano Le voy a poner Me arriesgaré He hecho mucho más A cambio de mucho menos Hábil con las palabras Puedo llevarte a Acadia Pero tendrás que hacerme caso Ir a donde yo diga Y cuando yo diga Hay una revista Ahí Aún así No será fácil Haz acopio De todo lo que necesites Radex Y todo eso Después empezaremos A trabajar Necesito tiempo Porque quiero piquear Ese Esta revista Almanaca isleño Has desbloqueado Marcadores de punto De interés En el mapa Por toda la isla Viene ahí Brother Creo que hay La isla Commonwealth Bien Perfecto No es nada Del otro mundo Pero vamos a decirle Que vamos ¿Vas a partir ya Acadia? Vamos Sígueme Ve a Acadia Con el viejo Longfellow A pata Vamos Qué raro Supuestamente Acadia Es una isla Donde van todos Los robots Los synths Se van a Resguardar En esa isla Acá está por encima De la niebla En la montaña Es una buena caminata Será mejor Que lleves esto Por el camino Sabe a rayos Pero es muy útil Se Cine de Myriluk Tenemos que ir Por la ruta Más transitada Nos dirigimos Al antiguo Sendero de la montaña Pará Pará Una cosa ¿Qué es esto? Cine de Myriluk Voy a comer esto Entonces Y voy a poner Resistencia Me voy a declarar Un radio X Resistencia A la radiación La niebla No se parece a nada Los continentales creen que basta con una dosis de Radaway Jaja Huesas frescas, tramperos más adelante Cuando las balas empiezan a volar Ponte cubierto, agacha la cabeza si quieres vivir Por eso quiero pelear, amigo Bien, quería hacer otra cosa Acá en las armas Quiero poner Le fusil terrible En el 1 ¿Dónde está el 1? Acá Bien Este lo voy a poner en el 1 y este en el 4 Uy, brother, no se ve nada en la niebla Allá hay uno No sé si va a disparar Longfellow Bien Uno menos Otro menos No se te da nada mal pelear Y sí, amigo, creí que tendría que ocuparme de ello solo Quizás aún haya, haga de ti un verdadero hombre de Far Harbor Se cae de risa el hijo de puta La niebla puede jugar de una mala pasada Es capaz de volver loco a cualquiera Afecta el cerebro Los traperos ya eran chungos Pero ahora Uy, brother Los FPS ¿Qué fue eso? Necrófago de la niebla Y hay otro Este es el sendero Si lo seguimos Llegaremos acá Bueno, gente Creo que lo voy a estar dejando por acá Ya van casi 25 minutitos De gameplay No lo quiero alargar tanto Para que no sea más Menos Más pesado Una de las cosas que le quiero Decir Semana que viene es muy probable que me llegue la 4080 Que lo vamos a estar probando obviamente en el canal Y capaz que haga un review Un unboxing De la 4080 Una Asus Que está impecable Como siempre, muchas gracias por ver Nos estamos viendo Hasta la próxima